Los 13 consejos para tiempos difíciles de Autama Créditos, autor, música e imágenes 1. Las cosas son lo que son. Nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de nuestro sufrimiento. 2. Si crees que tienes un problema, entonces tienes un problema. Ten en cuenta que todo se ve a través de una perspectiva. 3. El cambio comienza en ti mismo. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando las circunstancias cambien. 4. No hay mayor aprendizaje que equivocarse. El fracaso no existe. Entiende esto de una vez por todas. El fracaso es siempre una gran lección de aprendizaje. 5. Si algo no sucede como estaba previsto, significa que algo mejor está por llegar. Todo sucede a la perfección. Incluso cuando las cosas van mal, el universo siempre trabaja a nuestro favor. 6. Aprecia el presente. Lo único que tenemos es el momento presente. Así que no lo dejes escapar, perdiendo el tiempo con el pasado. 7. Deja el deseo de lado. La mayoría de la gente vive la vida guiada por los deseos. Esto es extremadamente peligroso. Trata de entender que todo lo que necesitas vendrá a ti para cultivar tu felicidad incondicional. 8. Comprende tus miedos y sea agradecido. El miedo es lo contrario del amor y es otra cosa que dificulta tu desarrollo. Superar los miedos requiere práctica. El miedo es solo una ilusión y sobre todo es algo opcional. 9. Experimenta alegría. Hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede. Incluso en la peor situación se ríen de sí mismos. El resultado es que atraen situaciones mucho más felices que tristes a sus vidas. 10. Nunca te compares con los demás. Solo has venido aquí para cumplir tu propia misión y esta es tan importante como la de cualquier otra persona. Sin embargo, si no puedes evitar las comparaciones, compárate con las personas que tienen menos que tú. Esa es una gran estrategia para darte cuenta que siempre has tenido mucho más de lo que necesitabas para ser feliz. 11. No eres una víctima. Tú siempre eres el creador de tu propia existencia. Todo lo que te sucede es atraído por ti mismo y es extremadamente necesario para tu aprendizaje. 12. Todo cambia. Todo en esta vida es dinámico. Todo cambia en un solo segundo. Así que no vivas lamentándote. 13. Todo es posible. Los milagros ocurren todos los días y nosotros somos los responsables de los mismos. Cree en eso y confía.